Hola a todos, este pequeño vídeo es para daros algunas novedades relacionadas con Google Classroom que la mayoría de vosotros ya conoceréis, pero bueno, por si alguno no sabe cómo hacerlo, el caso es que podemos encontrar que a partir de ahora las clases de Classroom tendrán un enlace de Meet permanente, eso sí, hay que habilitarlo, ya no tenemos que crear un enlace para cada clase que vamos a dar, sino tenemos que crear un enlace por curso o clase en este caso cojo de ejemplo el departamento de sociales, que tenemos un Classroom abierto y para poder crear ese enlace de Meet tenemos que ir a la barra, aquí a los ajustes veis que aquí aparece el código de clase solamente, pero si vamos a los ajustes, bajamos un poquito hacia abajo y veremos aquí Meet, un icono de Meet y ponemos generar enlace de Meet, le damos a generar, es un paso, simplemente es un clic, tardará unos segunditos e inmediatamente le damos a guardar, no se nos olvide esto volvemos al tablón de la clase y vamos a encontrarnos ya que tenemos un enlace de Meet permanente, permanente, este es el enlace que siempre que queramos acceder a nuestra clase tendremos este, entonces todos los alumnos que estén matriculados en nuestra clase simplemente llegarán aquí, picarán y en ese momento se conectarán a nuestra clase ya no tendremos que generar un enlace para cada clase que damos, además, bueno si queréis deshabilitarlo, vais a ajustes, lo deshabilitáis y ya está si queréis ir a, además, otra cosa que os quiero comentar es que estamos teniendo algún tipo de disrupción en el aula, bien por alumnos que han creado perfiles que son falsos o que entran de alguna manera fraudulenta, los podemos echar de clase sin ningún problema, la forma de hacerlo es, picamos aquí en personas nos aparecen las personas y en este caso cuando piquemos en este enlace nos va a aparecer tres cosas, o este clip que sirve para fijar la imagen de esa persona, silenciar su micro directamente que en este caso como ya lo tiene silenciado, no se lo puedo silenciar, o sea, yo puedo silenciar a una persona dentro de la clase o, como soy el profesor, o directamente quitarlo de la conferencia, vamos, de la clase, lo quito e inmediatamente sale de mi clase, ¿de acuerdo? esta es una de las fórmulas. Otra importante cosa que deciros es que si grabamos las clases vamos a poder verificar las disrupciones que se produzcan luego pueden probarse ante los padres, ¿no? Entonces si alguien tiene, si tenemos a bien grabar las clases, yo creo que es lo más prudente para luego poderse dejárselo a los alumnos que no han estado además en esas clases, como las vamos a tener grabadas, podremos probar ante los padres que se ha hecho algo incorrecto nada más, un abrazo para todos